La red es que es amplísima, es muy difícil controlarla. Ven si hay algunas herramientas que te permiten que el menor no acceda a determinados contenidos. Aunque todos los países tienen su regulación específica, en España se reguló con el reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales y la edad que se fijó fue la de 14 años. De tal manera que por debajo de 14 años necesita autorización de padres o tutores, pero con 14 años va a estar con sentimiento del menor. Ahora eso no quita, para que después el menor farcee los datos y aparezca la red como un adulto o ponga otros datos distintos a lo que es un hombre de pila. Pues mira, desde el momento en que las redes no tienen un control exhaustivo, prácticamente están sin control, los menores se encuentran con todo tipo de peligros, porque tienen acceso a contenidos que pueden ser inadecuados, es decir, acceso que son para mayores de 18 años o para adultos, como se suele decir, y después además todas las comunicaciones, todo lo que ellos intercambien o pasen de un compañero a otro, eso después se les puede convertir a ellos en lo que son acosos o son extorsiones. Entonces tienen que tener problemas porque además hay personas que crean perfiles específicos para engañar a los menores. Específicamente hay una que yo tuve aquí, que esa es para menores de entre 2 y 8 años, y además con distintas edades y con distintos contenidos específicos para esas edades que tienen. Después también está Meseng y el kit, pero esa se utiliza poco. Esa es la más específica que hay. Pero vuelvo a repetir, la red es amplísima y se puede meter cualquiera como quiera. Mira, los padres con los menores yo creo que es un problema, como siempre, es decir, educar. ¿Y educar qué significa? Que tienes que llevar un control y una vigilancia de los menores. Tienes que saber qué es lo que está haciendo el menor con esa red y con esos utensilios que se le da, como son los móviles, como son las tablets, como son los ordenadores.